Hoy nos hemos venido al Concejo de Gozón. Estamos a tan solo unos minutos de Luanko y de todas sus playas y voy a presentaros esta propiedad. Es una casa en dos plantas de casi 500 metros útiles y una parcela totalmente cerrada de 2.300. Vamos a verla. Antes de entrar me he parado en esta zona, que es una zona para dejar coches, es una zona exterior, al fondo tenemos una barbacoa y vamos a seguir, porque además la casa tiene una zona de sótano cubierta donde se pueden dejar más de seis coches. La finca está dividida en dos partes. Esta parte que estamos ahora, ya veis que es totalmente llana, aquí tenemos una entrada peatonal y por aquí tendríamos la entrada a semisótano para los coches. Pues ahora vamos a entrar a la vivienda. La casa está rodeada de un porche cubierto con unas vistas muy bonitas. Desde aquí se domina toda la parcela, recordad, es una parcela totalmente cerrada. Vamos allá. Estamos en la planta principal, son 210 metros útiles y vamos a empezar por la cocina. La cocina es una cocina cuadrada, amplia. La ventana de acceso, la ventana de vistas a lo que es el porche cerrado. Ahí tenemos una despensa. La cocina está totalmente equipada. Y ahora vamos a ver el salón. El salón es rectangular, es bastante amplio. También tiene una puerta para acceder a lo que es todo el porche que bordea la casa. La casa, como podéis comprobar, está para entrar, totalmente instalada. Detalle de la chimenea. Es un salón muy amplio. Las puertas son todas puertas con un ancho especial y vamos a seguir viendo cosas. Ahora vamos a la zona de dormitorios. Aquí tenemos cuatro dormitorios y los cuatro dormitorios con cuarto de baño incorporado. Todo el servicio lo tenemos en esta primera planta. Los cuatro dormitorios, el salón, la cocina. Aquí tenemos el cuarto de baño y vamos a seguir viendo dormitorios. Aquí tendríamos el segundo dormitorio, también con cuarto de baño. Esta habitación tiene dos literitas, pero bueno, puede ser una habitación con una cama matrimonial. Se puede dar otro uso porque, bueno, son bastante amplias. Todas las habitaciones. Y ahora nos vamos al tercer dormitorio. Tercer dormitorio y tercer cuarto de baño incorporado. Aquí ya tenemos una cama matrimonial. Estas habitaciones son todas muy parecidas, son bastante amplias. Todas tienen vista a los alrededores de la finca, de la parcela. Es una casa que está para entrar, está muy bien tratada, muy bien cuidada. Y ahora, si os parece, vamos a ver el tercer dormitorio. Este es muy grande. Estamos hablando también de una zona donde está la cama, que es una zona matrimonial. Ya veis todo el espacio que queda todavía para poner cosas. Además, este también tiene esta zona, que es una zona de vestidor con una ventana. Y este tiene un cuarto de baño mucho más amplio. Este sería como la habitación principal. Pues todavía nos queda por ver más cosas. Porque si aquí tenemos los cuatro dormitorios, en esta planta, que es una planta muy cómoda, también tenemos una zona de acceso al sótano. Y también tenemos una pequeña habitación, una pequeña sala, que la tenemos aquí, que es una sala que ahora mismo está, bueno, pues como lavandería, coladuría, tenemos la ventana, pero también podría ser el quinto dormitorio. Es un poco más pequeñito, o cuatro dormitorios y un despacho. Y si ahora os parece, por esta puerta vamos a bajar al sótano. Estamos en la planta inferior. La planta inferior tiene como unos 275 metros útiles. Y está de afana y está dividida en varias partes. Esta parte en la que estamos ahora, que ya veis es un espacio con muchas posibilidades, incluso de hacer otra vivienda. Es muy amplia. Tiene puerta de acceso al jardín y a la zona que vimos antes, que es la zona de aparcamiento con los coches fuera, a la zona de barbacoa y a la parcela. Y todo este espacio se podrían hacer muchas cosas. Un salón, un gimnasio. Aquí tenemos un cuarto de baño con ducha. Aquí tenemos una casa. Allí tenemos un pequeño local de almacenaje, como trasterito. Y en esta parte de aquí, además, tenemos otra sala donde está la caldera de gasoil y el depósito. Esta casa tiene dos sistemas de calefacción. Tiene la calefacción de gasoil y luego tiene radiadores eléctricos. Y este sería el aparcamiento que os comenté antes. Ya veis lo amplio que es. Esta sería la rampa de acceso. Aquí hay un espacio increíble para meter aproximadamente seis o siete coches. Impresionante. Esta casa tiene mucho, mucho servicio. Está muy bien distribuida y además es una casa muy cómoda. Estamos hablando de dos plantas. Una planta en la que está la vivienda y otra planta que está diáfana, zona de garaje, con posibilidades, bueno, pues de hacer o de ampliar la vivienda o incluso de hacer otra vivienda aquí debajo. Tiene todas las tomas, cuarto de baño, etcétera. Pues desde esta otra perspectiva de la casa y esta zona del jardín quiero despedir el vídeo de hoy aquí en la vivienda, pero nos vamos a acercar a una de las playas que tenemos a tan solo unos minutos de esta propiedad. Vamos a despedir el vídeo de hoy desde este fantástico lugar que es el paseo de la playa de Luanco. Y recordad que estamos a tan solo unos minutos de la casa que os presento hoy. Gracias. 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 Gracias.